con respecto a la conservación de la insulina antes de la utilización debemos mantenerla refrigerada en la heladera a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados es importante siempre revisar la fecha de vencimiento de la misma y no debemos congelar la insulina es decir no debemos colocarla en freezer congelador ni tampoco en contacto directo con hielo es importante rotular la lapicera de insulina una vez que se haya utilizado con la fecha del primer uso ya que la misma dura 4 semanas una vez abierta durante la utilización una vez abierta y colocada la primera aguja no es necesario refrigerarla puede ser mantenida a temperatura ambiente entre 15 y 30 grados centígrados como habíamos dicho previamente la duración una vez abierta es de 4 semanas y es importante protegerla del calor excesivo o la luz solar directa siempre debemos observar la apariencia de la insulina ya que la insulina nph humana y las premezcladas tienen apariencia lechosa y deben ser agitadas suavemente antes de usarlas o mediante la técnica del rolling las insulinas restantes en condiciones normales son transparentes y no necesitan de este movimiento para ser utilizadas si la insulina forma grumos o se pega al envase no debe ser utilizada de ninguna manera es importante tener en cuenta cuáles son los consejos que debemos dar a los pacientes ante los viajes y principalmente ante los viajes en avión las insulinas y todos sus insumos para el control de la glucosa deben ser transportadas en la valija de mano debe llevar la cantidad de insumos necesarios para al menos el doble de la duración del viaje y debe llevar consigo un certificado de su médico tratante que amerite que tiene diabetes y que debe viajar con los instrumentos necesarios en la valija de mano de ninguna manera debe despachar la insulina e insumos a la bodega debido a que por las bajas de temperaturas que maneja este sector puede sufrir inactivación por congelación y además tenemos las posibilidades de extravío de las mismas las mismas son las mismas asociaciones que hacemos luego el ejercicio del desarrollo de eso